30 años aquejados de una picadura letal, la que les proporcionó su maestro Friedel Grube, el que les enseñó el placer de volver a jugar como los niños, de reírse de uno mismo, de dejarse llevar por la intuición, sacar partido a nuestras virtudes y a nuestros defectos, o sea, el que les enseñó a ser payaso. Primero fue una trilogía inolvidable sobre las edades del hombre, donde he caído, somos novios, mucho sueño. Luego, falleció su maestro, y aunque huérfanos, Pepe Quero, Paco Tous y Maite Sandoval, nos han dejado otras perlas inolvidables. De, 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 desayunando. Menudo el día tan largo, tan largo, tan largo, que a mí me queda por delante, ya ve como yo, lo relleno. Por ejemplo, si todo el mundo tuviera fuego, no habría andre en el mundo. ¡Fli! ¿Qué está usted haciendo llenándome de mierda la frontera el primer día que la abro? ¡Qué asco, qué vergüenza! La sala que tienen en el sevillano barrio del Cerro hereda el nombre del payaso de su maestro, Fli. Nosotros en Loulen tenemos cada uno un nombre que se mantiene, nuestros personajes se mantienen desde el inicio de la compañía en cada espectáculo. Paco Tous y Mosta, Pepe Quero el lombri, Frie del grube era Fli y yo Morci. Y a lo largo, esos personajes van creciendo con nosotros, espectáculo, espectáculo. Y esa es la historia del nombre de Sala Fli. ¡Madre mía, del amor, hermano! ¡No quedamos, por dios, no entiendes, a ninguna parte! Hoy venimos a este laboratorio de la risa y como de costumbre nos los encontramos jugando. En sus ruedas de prensa suele sorprender a los periodistas, así que nosotros hoy hemos decidido cambiar los papeles y sorprenderlos con una entrevista desde más allá. ¿Algo que confesar? Sí. Llevo 30 años ininterrumpido haciendo el payaso, día y noche, mañana, frío, calor, ininterrumpido. 30 años, padre. ¿Cuántas veces? En espectáculo 24. Un momento, por favor, tengo que preguntar. ¡Ay, Dios mío! Era solo para preguntar si ser payaso es pecado, venial o mortal. Gracias. Es un pecado capital, totalmente capital, vamos, de provincia. Poca cosa. Ego te absolvo, pecatis, tú eres reza tres Padre Nuestro. Padre, siendo idiota, no podía quedarse en una beba amarilla. Padre, ¿cuándo voy a terminar? Es que tengo prisa. Me tengo que ir. Aquí no se puede fumar. No se puede fumar aquí. No se puede fumar. No se puede fumar, porque no te lo trato. No se puede fumar, porque no te lo trato. No se puede fumar posible este hombre. No se puede fumar.